Hola que tal, bienvenidos a esta última cita con la Vuelta Ciclista al País Vasco 1990 a punto de realizar lo que es el sector B de esta quinta etapa una crono entre Legazpia y Barrendiola y bueno, donde será verdaderamente la definición de lo que va a ser esta 30 edición de la Vuelta Ciclista al País Vasco Esta mañana disputamos la etapa quinta esta misma etapa pero en el sector A entre las localidades de Salvatierra y Legazpia 120 kilómetros y un doble paso por ese puerto de la descarga una etapa en la cual el triunfo ve para Eric Breukin en un sprint apretadísimo con Marino Lejarreta seguidos de Enrico Zaina y de Federico Echave Indurain perdió toda oportunidad para, digamos, conseguir el triunfo en la crono de hoy ahora mismo, en estos momentos, a 2 minutos 12 de Breukin Bueno, pues ahí estamos a punto de arrancar ya con Marino Lejarreta 4 segundos es el tiempo batido ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí vamos francamente bien 4 eran los segundos que ya le estábamos sacando a Breukin o sea que manteníamos las esperanzas ahora al pasar esa curva enfilamos ya a la línea de meta y aquí recibo unas órdenes dicen que vaya a tope yo hago caso omiso ahí espero como 2 segundos y ahí es cuando aprieto y llego prácticamente nada o sea, sufro ya el desfallecimiento pero prácticamente a medio metro si yo llego a hacer caso a la orden y en ese momento empiezo a sprintar estoy convencido que no llego ahí van a ver no la orden porque está ampliada la imagen pero si van a ver el momento en el que estoy por entrar ya por pasar bajo la pancarta y van a ver como es prácticamente nada o sea, medio metro ahí bueno, gracias a Dios que no hice caso bueno, victoria de etapa está bien ahora es el momento bien bien ahora nos queda la curiosidad de saber cuánto tiempo le metimos a Breukin porque si hubieran sido 4 segundos creo que Breukin es el que mantiene el Mayotte amarillo ha tenido que ser superior a 4 segundos perdón Mayotte a lunares también victoria de etapa Mayotte amarillo Mayotte a lunares pena el Mayotte verde la pelea estaba entre Breukin y Zaina yo creo que se lo ha llevado Breukin seguramente posible porque ya en el crono yo creo que lo habrá hecho bastante mejor que Zaina y ya llevaba una cierta ventaja y bueno no vamos a tocar nada no vamos a editar nada ahí lo tenemos Lejarreta a Breukin 5 segundos bueno, pues suficientes como para llevarnos esta trigésima edición de la Ichulia 1990 Breukin a 5 Indurain a 6 V Ampler 7 Raúl Alcala 8 Rutkabestani 9 Esparza 9 Ekimov 9 Giovannetti a 9 Wefmuller a 11 Roch a 12 Si les digo la realidad yo no tenía absolutamente ninguna confianza en arrebatarle en esta crono el Mayotte amarillo a Breukin porque además lo primero yo no soy un gran especialista jugando a este tipo de juegos no se me da muy bien lo paso muy mal en las bajadas no hago las cronos tan perfectas pero la verdad que salió bien salió francamente bien una etapa que verdaderamente la vida real ganó Brian Walton como hemos dicho antes seguido de Gorospe Indurain Breukin Rothgolf del Bucler Lejarreta Edmonds de Teca Alcalá Tom Cordes también del Bucler e Iñaki Gastón del Clash Cajas Tour bueno pues saben como quedaron en la general verdaderamente nuestros 10 primeros hombres en esta simulación bueno pues Lejarreta quedó en el puesto 20 en la vida real Breukin quedó en el puesto 10 Indurain mantuvo esta misma posición en el puesto número 3 Echave en el puesto 11 Zaina en el 13 Hamstein en el puesto 50 Lale Cubino en el 24 Marco Giovanetti en el 18 Stephen Roach en el 6 Motet abandonó y José Luis Laguía no participó lo metimos como para darle un poquito más digamos de juego a lo que era Lotus Festina porque verdaderamente el líder de Lotus Festina fue Swickerwood bueno pues ahí está que gustazo que bien ha sido divertido me lo he pasado súper bien me lo he pasado súper bien jugándolo me lo he pasado súper bien editándolo y bueno hemos intentado hacer algo bonito sobre todo para no cortar mucho digamos todo este tema de las órdenes soy un tipo que maneja muchísimo eso me gusta muchísimo parar el juego dar órdenes y a veces se hacía demasiado pesado y si les digo por qué edité los vídeos así bueno mi hija fue la que me recomendó hacerlo porque me dijo que no le gustaba sencillamente que tanto parón así que bueno pues para hacerle caso a ella y como es digamos mi fans número uno es la que le da me gusta la única que le da like a mis vídeos porque no los ve prácticamente nadie no sé 30 visitas 20 visitas 7 visitas 6 visitas pero bueno es lo de menos nosotros hacemos lo que nos gusta y esto va a quedar ahí el día de mañana el que lo vea pues si le gusta bien y si no qué le vamos a hacer pues ahí tienen la auténtica culpable de todo este tema de las ediciones porque nosotros subíamos los vídeos tal y como estaban y ya está fuera ahora lo que hacemos pues bueno pues es acortar un poco las voces en algún sitio donde nos equivocamos quitar todas esas órdenes y bueno y algún montajito ponerle esta música de fondo que nos encanta que cambiaremos para las próximas ediciones ya que vamos a estar digamos corriendo la vuelta a España que va a ser lo próximo que vamos a hacer seguido del giro y luego el tour pero todo siempre en la misma temporada 1990 y con la 11 Marino Lejarreta en la general nos la llevamos tercero en la regularidad Marillot de la montaña que también lo llevamos Celestino Prieto segundo en combatividad en equipos también primero y bueno ahí está los máster que han ganado por lo menos desde el año 80 hasta el 92 esta y Chulia el palmarés por países y nada decirles que ha sido un auténtico placer que si quieren ver un poquito más de ciclismo clásico disfrutarlo simulándolo claro obvio y les gusta sobre todo el ciclismo perdón de esa época del 90 91 92 pues venga esta es su cita y este es su canal estaremos viéndonos dentro de poquito ha sido un auténtico placer cuídense les apreciamos mucho chao 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 chau chao 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 Gracias por ver el video.